La Héroe, what up? Cisas El que me quiere sabe lo que quiero Yo juego limpio cuando suele ser sucio el dinero Nunca egoísta pero iré primero Cuando te di la mano se olvidaron los de quiero Primo, mire bien quien es su amigo Confía en pocos, ellos son lobos Eso dice mamá Niño del mundo no eres el ombligo Que ayudes a diez no significa que uno no traicionará Presumen sus likes, costosas nikes Pero en vida real su juego pierden tres strikes Vienen y van como payasos Pennywise Por más que hablen de calle no están en mi gangsta paradise Dijeron, nunca nos vamos a quitar Pero me empezó a ir muy mal Y he vuelto como volvió Levis Prefiero tener un par original Que varias réplicas igual Y no te estoy hablando de mis tenis Rápido Esto no sale rápido Y ya no creo que hagamos una parada Tirando palas o baladas Ánimo Ya se me sube el ánimo Dime si ya se me está notando en la cara De tu nombre ni me acordaba Ay, sacando cera desde cero Sé que de algún lugar he de ser el primero Directamente del río y del lío Ando tomando lo que ya sé que ya es mío Últimamente no sé si me explico Solo sigo caminando Es que ya casi ni me fijo ¿Ves quién dijo? Pocos saben que me quedé chico en la meta No fue ser rico Subir y bajar del cielo de un brinco Pura parándula Pura carátula Que se visten de santos Y se trata de adular Tenemos la célula Todo suena regular Con los vagos hoy nos vamos hasta lo lunar Rápido Esto no sale rápido Y ya no creo que hagamos una parada Tirando palas o baladas Ánimo Ya se me sube el ánimo Dime si ya se me está notando en la cara De tu nombre ni me acordaba ¡Suscríbete al canal!